En los últimos días hemos conocido con lujo de detalles cómo vergonzosamente algunos empresarios inyectaban dinero de manera clandestina a la campaña de Keiko Fukimori en el 2011. A algunos les viene de tradición porque ya Dionisio Romero acudía al servicio de inteligencia en varias oportunidades y al hijo le parecía natural llevar plata en maletines para cooptar con eso el poder y torcer la voluntad popular. Los empresarios nos deben una explicación y ojalá se adhieran de mejor forma a la democracia. Pero quienes tienen que poner también las barbas en remojo son los abogados que han sido parte de todo este problema porque le han dado una cobertura o una coartada legal a las fechorías que han cometido muchos políticos y muchos actores de la corrupción en nuestro país. Por eso es que el Colegio de Abogados de Lima tiene que recuperar su prestigio, tiene que recobrar su legitimidad, tiene que recuperar su esencia de defensa del Estado de Derecho y no lo va a hacer si eligen a alguien como Javier Villa Stein, un vocal supremo que ya estaba jubilado y que lo han llevado a participar en esta elección para desde ahí petardear la lucha contra la corrupción. Un vocal supremo que le redujo la pena al Grupo Colina y sus propios colegas tuvieron que revertir esa sentencia, que sacó una sentencia sobre trata de personas que los tratantes utilizan para librarse de responsabilidad. Un abogado que en este momento patrocina a uno de los principales prófugos del caso Lavallato y que además ha denunciado a José Domingo Pérez ya en más de una oportunidad. Ahora que entre, si entra al Colegio de Abogados, va a hacer dos cosas que son sus encargos. El primero, quitarle a José Domingo Pérez, a Rafael Vela y al propio Richard Concepción Carhuancho, su colegiatura, para que pueda con eso traerse abajo la lucha contra la corrupción. Y por otro lado, va a tratar de generar acciones para desfavorecer o traerse abajo a este gobierno que él dice que no es democrático. Poner a Javier Villa Stein como decano del Colegio de Abogados es como si pusieras al abogado de Momón o del Cojo Mame a ser ministro de Justicia, como si pusieras al abogado de Gringacho para que sea el director de Maranguita, como si pusieras al abogado de Lunarejo para que haga la ley de lavado de activos o como si pusieras a Moisés Mamani a ser la ley de hostigamiento y acoso sexual. Es como si pusieras al abogado del diablo a ser misa. ¿Eso es lo que los abogados quieren en tanto sea su representante? Es decir, que los abogados y abogadas, cada vez que se miren en el espejo, quieren ver a Javier Villa Stein, me parece que sería un acto penoso, lamentable y contrario a esos principios que los abogados tienen que defender. La democracia, el Estado constitucional de derecho y ojalá la decencia en nuestro país. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.